Hola Sagitario, soy Flor, te traigo tu tarot de esta semana. Sagitario, vamos a sacar tu carta del universo para vos. La abundancia, la abundancia fluye infinitamente en mi vida. Puedo sentir como la prosperidad y riqueza se manifiestan. Para mí, en todo sentido, claramente Sagi manifiesta esa abundancia. Si viene todo para arriba, claramente estás escalando una carta de los ángeles del amor para vos. Matrimonio, esta situación implica un matrimonio. Bueno, para los que estén esperando ese mensaje del universo para decidirte claramente. Acá está, sale un matrimonio, déjenme en los comentarios si alguien se está casando o está por proponerse. O bueno, en fin, también puede ser una conexión claramente bien involucrada. Sí, vamos a sacar tres cartas de los ángeles y también vamos a sacar ahora de las más. C de oros. As de spas. Cuatro de oros. Veo claramente acá que tu persona especial tiene la idea fija de lo que quiere. Está tramando conectarse, poder ofrecerte ese ínculo donde, bueno, se ve acá que tiene cada uno una propuesta de algo, bueno, duradero. Un matrimonio, bueno, una relación de hecho. Se ve acá una conexión muy fuerte donde la idea principal es este compromiso que tiene de relación. Sí, bueno, Sagi, te mando un beso enorme y, bueno, felicitaciones si te casas. Nos vemos la semana que viene.